La Corte Provincial de Pichincha ratificó la sentencia de 19 años de prisión a uno de los involucrados en la violación grupal a Verónica Ocaña, ocurrida en Quito en el año 2017. Verónica aún tiene severas lesiones y asegura que durante el proceso ha existido negligencia por parte de las autoridades. Aún con la voz entrecortada y con las lesiones físicas y psicológicas sin curar, Verónica salió otra vez a la luz para recordar su caso y que no le pase a nadie más. Nadie entiende que tú estás en un momento emocional, que las cosas no son fáciles y tal vez si no tienes ese empoderamiento, esa fuerza interior de sentir que te vulneraron y tienes derecho a la justicia, tú hubieras quedado en tu casa y te matabas, o sea, porque es una situación que te lleva a eso. Verónica cuenta que un amigo le invitó a una fiesta. En el lugar consumieron bebidas alcohólicas. Horas después, perdió el conocimiento y fue trasladada a una habitación donde fue violada por tres sujetos. Cobra sus sentidos cuando se encuentra con el miembro viril de uno de estos sujetos en su boca. Y adicionalmente, el primo del novio la estaba accediendo carnalmente y estaba encima de ella, y otro sujeto la topaba. El hecho ocurrió en abril de 2017. El primer año del litigio, los jueces penales de Pichincha sobreseguieron a los imputados porque no encontraron elementos de convicción para convocarlos. Y dos años después, y tras una apelación en la Corte Provincial de Pichincha, se ratificó la sentencia a uno de los acusados, que aún está libre. Verónica se considera una sobreviviente de agresión sexual y que las autoridades vulneraron sus derechos en varias ocasiones, que no la protegieron y que hasta pusieron en duda su testimonio. Me acerqué allá y comencé a hacer el proceso, ¿no? Tomar el turno. Y yo ingreso y tú no sabes todo esto, te vas a atención, haces la fila y ¿qué va a hacer usted? Quiero poner una denuncia, una denuncia de que tú estás en una fila con toda la gente que te escucha. Y es como que, ¿denuncia de qué? De violación. Usted es la actora, usted la violaron. Verónica denunció que tanto ella como sus familiares y amigos recibieron constantes amenazas de muerte por parte de los abusadores. Por parte de los tres sujetos, sus familias, los grupos delictivos con los que ellos trabajaban en diferentes situaciones. La mujer tiene que tomar tres pastillas diarias para poder seguir con su vida. Considera que aparte de las lesiones físicas y psicológicas que les ocasionaron los sujetos, el sistema judicial le causó graves lesiones. Jelen Quiñones, 24 horas. Bueno, como sabemos ya, pues no solo está el caso de Verónica Ocaña, víctima de violación grupal, está también el de Marta. Está el caso de la joven de 15 años, Carolina Andrango, quien fue encontrada muerta y con rasgos de abuso sexual. Y que en un inicio la justicia cerró el proceso por muerte natural y lo volvió a abrir meses después, descubriendo una supuesta red de trata de personas con fines sexuales. Ante esto la comunidad quiere respuestas, exige justicia. Hoy está con nosotros Verónica Ocaña, justamente víctima de violación y también, bueno, ella es quien hoy se ha convertido en un referente de lucha por encontrar justicia. Y también está con nosotros la fiscal de género Mayra Soria. Mayra que ha trabajado mucho en pro de encontrar también justicia por estos casos. Yo quiero agradecerles a ustedes, dos mujeres luchadoras que dan un ejemplo, no solo en la parte del sector público, sino también hacia la comunidad. Verónica, muchísimas gracias por aceptar nuestra entrevista y te quiero agradecer en nombre de todas las mujeres esa lucha intensa que has hecho por aparecer en los medios, que no debe ser fácil, el contar tu historia una y mil veces para que te escuchen. Verónica, yo quiero que hoy ya hemos escuchado tu historia, tu historia. Has trabajado mucho para lograr que se dé sentencia a tus violadores y te he visto llorar un montón de veces y nos sigue conmoviendo el corazón tu caso e indignando. ¿Crees que hoy con lo que has logrado después de todos estos meses y años de lucha, crees que finalmente tus agresores lleguen a estar presos? Con la sentencia que escuché en la última audiencia, realmente salí con una tranquilidad porque decía, al fin se está juzgando con una perspectiva de género. Al fin están tomando conciencia los funcionarios y los representantes del Estado, que son los que tienen que garantizarnos a la ciudadanía, a la gente que cumplan las leyes. Que sepa o que tenga en mi mente de que se va a cumplir y que ellos van a estar detenidos, todo el tiempo nos dirá. Porque es difícil, es difícil. Este es un escalón que ya lo hemos superado ahorita, gracias al trabajo conjunto de la fiscal de turno que también se ha puesto la camisa. Y realmente ha entendido el sentido que deberían tener todos los funcionarios de estar preparados en estas situaciones, de tener esa perspectiva de género y tratar de mantener la situación en la justicia. Pero es difícil. Hay instancias en las que te envuelven. Es difícil tú llegar a una audiencia y darte cuenta que con los abogados, estos profesionales, como yo les digo, que son los que saben las mañas. Y en una audiencia te acaban como mujer. Crean su coartada, crean sus historias. Son tres sujetos, tres historias, tres abogados y toda su familia. Y soy solo yo. No estás sola, no estás sola. Nosotros te apoyamos y estamos seguros que la sociedad entera también apoya tu lucha. Verónica, de verdad que estamos tratando, trabajando para que las cosas cambien. Y un ejemplo de ello es justamente la doctora Mayra Soria, que la conozco mucho y que sé que ha trabajado durísimo en la lucha. Por eso quería que esté aquí contigo, porque he visto su trabajo. Usted se ha empoderado de esta lucha en estos casos y quisiera saber qué hacemos para cambiar estas historias. ¿Qué hacemos para que no aparezcan más Verónicas, más Martas, no solo en el tema de abuso sexual, sino el tema del tratamiento de la justicia? No es posible que una mujer llegue a denunciar y que se la re-victimize, porque muchas veces nos acusan a la prensa de re-victimizar a las mujeres violadas, a los casos de abuso. Pero nosotros lo que hacemos es visibilizarlo. Y lo que hace justamente la justicia es re-victimizar al no darle inmediatamente el auxilio. Doctora, yo sé que usted está en la lucha por cambiar esto. ¿Qué podemos hacer? Creo que como Verónica está justo dándonos ahorita su testimonio de haber pasado por un proceso, un proceso penal siempre va a ser conflictivo. Eso tenemos un poco que tener claro. Siempre también un poco hablar la realidad y las víctimas tienen ese derecho a estar informadas. Decirles que no va a ser fácil justamente porque no sabemos cómo va a ser la defensa, no sabemos cómo se va a desarrollar el proceso. Por cierto, un proceso siempre puede ser susceptible de ganarlo o perderlo. Pero la víctima tiene que estar consciente de eso. Ahora, claro, dentro de eso uno espera que por lo menos, si bien es cierto, no se puede garantizar el resultado de un proceso. Sí, tratar de garantizar a las víctimas el que el acceso a la justicia sea lo menos re-victimizante. Y creo que en ese sentido, Verónica ahorita nos está diciendo que se ha topado con funcionarios buenos y con funcionarios malos. Lo que queremos y estamos trabajando justamente en las unidades especializadas es que no haya esta diferencia y que todos sean buenos, que todos sean sensibilizados, que todos tengan una perspectiva y un enfoque de garantizar los derechos de las víctimas. Y creo que eso se puede lograr primero con la concientización y el trabajo de todos, porque no es un tema solo de fiscalía, no es un tema solo de judicatura ni solo de la policía. Aquí es que todas las personas que estamos involucradas, no solamente en el tratamiento de la justicia, sino también que son los peritos, los policías, investigadores que se engranen en este trabajo mancomunado y solo todos teniendo la misma perspectiva podemos ayudar a las víctimas. Pero si estamos un poco separadas las instituciones, de pronto pueden haber más casos. Esperamos que no, pero siempre hemos propendido a que se haya capacitación y sensibilización, porque una cosa es que el funcionario sepa la ley, conozca la ley, pero otra cosa es que esté sensibilizada a la temática de género, ¿no es cierto? Entonces creo que ese es el objetivo principal. Pero existe, cuando uno va a poner una denuncia, existe una diferenciación, o sea, ¿sabe una mujer que ha sido víctima de violación sabe a dónde acercarse, a dónde ir para que no la re-victimicen? Justamente no es lo mismo poner una denuncia de robo que de violación, ¿no? Así es. Y lo que te pasó a ti, Verónica, que nos contabas en el reportaje, llegaste a poner tu denuncia y delante de todos los que estaban ahí te preguntaron si usted es la mujer violada o no es. Así es. E incluso a la oficina que me dirigieron, era una oficina que tenía dos escritorios y atendían dos funcionarios a la vez. Entonces entraban las personas, entraban agentes, entraban policías, y es un espacio que no es el adecuado como para tratar estos temas. Y tú ya en el primer filtro indicas que es un caso de violación, debería haber una sala especializada o más privada con una persona ya, un profesional, que te atiende y sepa darte asistencia en ese momento psicológicamente. Pero lastimosamente no es así. Y con lo primero que yo me encontré, y sí que me indignó como mujer, fue acercarme y decirle al señor que vengo a poner una denuncia de violación. Cuando le comencé a narrar la situación, él me dijo, usted ha de haber sido uno de ellos su novio, pero usted también. O sea, te comienzan a cuestionar, te comienzan a denigrar. Y yo lloraba y decía, no sé si lloro del coraje o si lloro por lo que me pasó. ¿No te sirve el apoyo de estas personas indistintamente que te tomen la denuncia? Porque ahí es una pieza fundamental que debería estar una persona especializada que te tiene que decir, mira, aquí tienes que poner en esta primera denuncia estas cosas, que son las que te van a servir, direccionarte. Pero no, es todo lo contrario. Te coartan, tú te sientes intimidada, te da vergüenza, estás en un estado de shock. Y lo único que quieres es arrepentirte, decir, no, de gana vine, de gana voy a poner la denuncia. Te da una vergüenza, te da una indignación, te dan sentimientos encontrados. Lo que eso hace es detener que tú hayas puesto realmente correctamente la denuncia. Y te permiten, no puede pasarse de ocho líneas, o sea, te dan otras cosas. Es como que no tienen el tiempo o el profesionalismo de hacer su trabajo. Yo como víctima realmente no me gusta esa palabra, víctima. Yo sé que soy una mujer sobreviviente de agresión sexual. Porque la palabra víctima es caer en esto, ¿no? Que la sociedad te mantiene en una cultura machista y que siempre tiene que ser la víctima la que estés hospitalizada, tiene que ser la que estés agredida o simplemente haber tenido una agresión física. Que haya llegado tal vez a un feminicidio para decir, sí, pobrecita. Entonces, ¿por qué no podemos empoderarnos? Y es lo que yo he dicho, o sea, yo no tengo vergüenza. Porque yo no he matado, yo no he violado. Yo fui agredida y creo que tengo el derecho de exigir justicia. Totalmente, Verónica. Doctora, yo la he escuchado a usted varias veces llamar a las mujeres a denunciar cuando son agredidas, cuando son violadas, cuando son abusadas. Denunciar, para que esto no termine en un feminicidio. ¿Cómo denunciar si vemos casos como el de Verónica? ¿Cómo tomar la valentía de decir, voy a denunciar a mi agresor si vemos este tipo de trato por parte de la justicia? Lamentablemente, la violencia machista no es un tema solo que está infiltrada en la justicia o en los agresores, sino que se ha filtrado a todo nivel de la sociedad. Entonces, socialmente, la violencia está diseñada para que justamente acallemos las mujeres y no digamos. Y las pocas que quieren denunciar justamente se encuentran contadas. Pero ese es el objetivo, vencer el miedo, vencer el silencio, porque el silencio solamente es la complicidad para que siga habiendo más violaciones y para la impunidad de estos agresores. ¿Cómo poner las denuncias? Pues lo que yo puedo decir, si es que tú eres víctima de una violación, de algún tipo de violencia en definitiva, puedes acercarte a los UPCs, puedes acercarte a la Fiscalía. Hay unidades que están especializadas 24-7, puedes llamar al 911. Canales existen. Incluso si es que uno se va a hacer atender ante un hospital, si es que estás en el sistema educativo, puede ir ante la autoridad, que sería el rector, el director, y contarle estos hechos. Y para que ellos sean los que canalicen la denuncia, porque ellos tienen protocolos que ya existen y tienen que ser activados si es que una víctima va, que no se sientan solas, justamente no desmayen en el tema de alcanzar justicia, porque ese es el objetivo, que nosotros lo que queremos es que las víctimas sientan que si es que van a presentar la denuncia, esto no va a terminar en un archivo o no va a terminar en un caso sin resolverse. Lo que propendemos es que la víctima no nos acompañe en el proceso, porque muchas pasan eso, que denuncien y se quedan ahí. Hemos escuchado un montón de veces también que los especialistas dicen que es importante generar un espacio solo para este tipo de denuncias. Hoy no existe. Lo que pasa es que los recursos, yo creo que lamentablemente no han llegado todavía a aterrizar en donde se debe realizar. Miren, ahorita tenemos, por ejemplo, un problema en que la ley de violencia no se puede concretar justamente por la falta de recursos. Creo que lo que tenemos que hacer es entonces ahora ser más creativos. Sabemos que no hay dinero, pero entonces tratar de hacer estrategias convenios justamente para viabilizar espacios más amigables, no solamente con las víctimas, sino también incluso a veces en la fiscalía, bueno, en Pichincha nosotros sí tenemos también espacios donde las víctimas no vienen solas. A veces son madres también y vienen con niños y obviamente los niños no pueden estar en las diligencias de las audiencias. Entonces hay espacios para niños. Entonces creo que sí se han ido haciendo mecanismos, pero obviamente todavía siguen siendo insuficientes, todavía no son completos y creo que tenemos que trabajar justamente en eso, en buscar cómo hacerlos más amigables y menos revictimizantes. Es doloroso ver cómo van avanzando cada vez más los casos, ¿no? Yo creo que es importante, Verónica, que se hable de este tema, como tú, que has tomado la valentía, como usted, que nos dice hacia dónde podemos acudir, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿A dónde ir? Porque las víctimas necesitan saber que tienen derechos y que tienen que exigir el momento que llegan a una dependencia judicial, a una dependencia policial, a denunciar este tipo de casos, tienen que ser atendidas de una manera distinta, ¿no? Hay que exigir nuestros derechos y para ello hay que conocerlo, ¿no? Conocemos tu caso, sabemos lo que pasó, pero a partir de acá muchas mujeres sabrán cómo actuar, ¿no? Verónica, yo quisiera que nos des un mensaje. La violencia crece en nuestro país, el machismo también y las mujeres tenemos miedo. ¿Cuál es tu mensaje? Mi mensaje es para la sociedad en sí. Tenemos que empoderarnos. Yo creo que la sociedad es como un lugar, parte del núcleo que es la mujer. Entonces, la sociedad igual está enfocada en la mujer como ente fundador, como ente activo. Si las mujeres de este país nos empoderáramos y comenzáramos a unirnos a realizar este sentido sororo de mujeres, nosotros cambiáramos la cultura, nosotros creáramos una nueva cultura, en donde sea más equitativamente para quitar este patriarcado o machismo que está acentuado. Pero tenemos que estar juntas, no tener miedo. En la cultura está marcado de que la mujer tiene que tener vergüenza por lo que le pasó. Tenemos que entender que no fue nuestra culpa y que no tenemos por qué tener vergüenza. Y que tenemos derecho a exigir justicia. Mi mensaje es que perdamos el miedo, perdamos el miedo. Somos mujeres y creo que tenemos mucha valentía por el hecho de que nosotros estamos a concebir la vida. Y eso es lo que nos hace valiosas. Verónica, te felicito por esa lucha que has emprendido por romper el silencio, por salir adelante, por denunciar de frente a tus agresores. Y por realmente ser un camino a seguir para muchas mujeres que hoy están siendo maltratadas, que hoy están siendo abusadas y tienen miedo de alzar su voz, de pedir justicia. Doctora, yo sé que usted ve todos los días este tipo de cosas. ¿Vamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Están mejorando las cosas? Yo cada vez veo que aparecen más casos. No sé si eso es bueno porque quiere decir que lo estamos denunciando o es malo porque aparecen cada vez más. Yo creo que las dos cosas en realidad, porque justamente una de las cosas es que ahora creo que las mujeres han logrado conocer más sus derechos, empoderarse, saber que deben denunciar que eso no es una vida digna, que es una afectación. Y además antes normalizábamos la violencia en nuestras casas. Pero ahora nosotros quizás con más educación, con más acceso a información, sabemos que eso está mal. Entonces estamos denunciando y eso es bueno. Yo creo que el aumento de las denuncias mucho es por este factor, debido a este factor. Pero lamentablemente lo que deberíamos también con una sociedad más educada, más empoderada y con nuevas masculinidades debería incluso ayudar a reducir. Pero pareciera al revés que también está recrudeciendo cierto machismo. Y justamente se ha escuchado en muchos conversatorios, conferencias que hemos ido a dictar, siempre, siempre todavía existen personas que dicen, no, las mujeres ya tienen demasiado derechos. ¿Por qué ahora entonces? ¿Por qué solo hacen leyes exclusivas para las mujeres? Pero lamentablemente tener estos casos a uno le hace abrir otra mentalidad y abrir los ojos a una realidad que está oculta porque los victimarios están amenazando o están bajo dependencias económicas o sociales las pobres víctimas y por eso no le denuncian. Pero nosotros que vemos la realidad social y ustedes también como medios de comunicación, pues evidenciamos, como ustedes dicen, que la realidad es otra. Que los hombres todavía no están entendiendo que tenemos nuevas relaciones, que tenemos que vernos como seres humanos, que hombres y mujeres no es que uno es más que otro, no. Aquí todos somos iguales sobre los derechos y tenemos que relacionarnos bajo esa convivencia de pacífica, respetándonos unos a otros. Pero al existir estos altos índices, evidentemente implica también que todos tenemos que aunar esfuerzos, todos, las instituciones públicas, las privadas y también la misma sociedad, ¿no? empezar a ver mecanismos para reducir. Yo creo que uno de los puntos en los que debemos focalizarnos para la prevención es la educación. En nuestros niños, ahí está la esperanza del cambio. Pero también nuestros jóvenes porque son el presente, ¿no? Recordemos eso. Sí, yo creo que hay mucho machismo y hay mucho trabajo por hacer, como usted dice, con nuestros niños y a las mujeres, ¿no? A cambiar de mentalidad porque, como nos contaba Verónica, pues a veces son las mismas mujeres quienes te dicen fue tu culpa, tú te arriesgaste, tú te expusiste. El machismo también está a veces en la mentalidad de muchas mujeres, lamentablemente. Así es. Yo creo que las mujeres, como decías Verónica, hay que unirnos, hay que trabajar juntas por este mundo que queremos, por nuestros niños, porque no tengan que ver cosas tan terribles como lo que estamos viendo ahora. De verdad son historias de terror. Lo de Carolina Andrango, lo de Juliana Campoverde también, que hasta ahora no se encuentra justicia. Son casos en los que todos tenemos que trabajar y como sociedad ir cambiando esa mentalidad, ¿no? Ir cambiando con amor, no con más violencia, sino con mucho amor, con mucha conciencia y con mucha solidaridad, sobre todo entre mujeres. Verónica, te doy las gracias por habernos acompañado una vez más. Te felicito. Siempre vas a estar apoyada, no estás sola. Las mujeres que han sufrido este tipo de violencias tienen que saber que no están solas, que hay mucha gente detrás que quiere luchar y cambiar la historia de las mujeres en este país. Doctora, usted es una de ellas. Muchísimas gracias. Y yo espero que tú también, Gersona. Gracias. Gracias por esa lucha que hacen todos los días estas mujeres valiosas.